Hola suscriptores queridos, para todos, pues bueno, esto va a ir para, para dónde, para ir para mi canal, que nuestro canal, canal YouTube, la marcha está ya terminando, se terminó prácticamente, seca, no encontré a nadie que me entiera bebidas, así como al estilo, que les puedo decir que había bastante gente, pero falta, falta gente, deben ir, digo, no sé, de vacaciones, bueno, no tendría, pero Chile primero, cada uno sabe lo que hace y lo que va a pasar, las consecuencias, ustedes saben que yo soy el libre en todo ese tipo de cosas, esto va para mi canal, va para Twitter, y va para TikTok, y va a mucha amistad, ya, ha sido muy bonito, varias entrevistas, nos juntamos en la aviación, yo siempre, como ustedes saben, se me había perdido el megazo, no, me puse estérica, ya, entonces, ya, que tiene que aparecer mi megáforo, tiene que aparecer, tiene que aparecer, que la hueva es cándalo, ya, apareció, y eso les quiero decir, yo estoy representando a muchos de ustedes que no pueden venir, infeliz, feliz, así que yo ahora voy a tomar una bebida, voy a descansar un rato, porque para mí hace calor, es que yo estoy así, ayer no estaba bien, quizás hoy día haga un chat, de cómo estuve la cosa hoy día, quién sabe, hoy día, no sé, voy a hacer chat, me han seguido chiquillos, un besito, los quiero tanto, y así, bueno, besito que los quiero, y ha sido una bonita marcha, sí, chao. Gracias.